Ivanka Trump. Ivanka que está en Jujuy, dije. Está en Jujuy, trabajando por el empoderamiento de la mujer. Me contaba que ella es una mujer que tiene mucho que ver con la moda, se construyó su propio estilo, ha sido tapa de revistas en varias oportunidades, tuvo su propia marca de ropa también. Y pusiste el foco en el largo de los vestidos, ¿no? Exactamente, porque los dos vestidos tienen el largo midi, que es el largo del momento. Silvia es entre abajo de la rodilla y arriba del... Me gusta. Me gusta que a mí todo me queda corto, sino, ¿viste? Los largos que se usaban en un momento a mí me quedaban midi. Es un largo muy elegante. Estoy a la moda. Muy a la moda. Muy bien. Es un largo muy elegante. Muchas mujeres saben que son prejuiciosas para usar este largo, porque no, es un largo que nos hace mayor. Sí. Es un prejuicio absoluto. Ivanka es una mujer joven. Sí, ella no tiene problema. No va a ser confundida. Al igual que su madrastra le encantan los estiletos, los ha llevado con estos dos. Es igual a... Es verdad que es un largo que tenés que llevar estiletos para justamente verte más estilizada. Claro. Como lo dice el nombre del zapato. Bien. Divino este vestido. Divino, un vestido estampado. Ella viene de Colombia, donde estuvo con muchos colores shocking también. Colores verdes, así que un poco sigue la línea, ¿no? Ha traído... Y te cuento algo, se cortó el pelo antes de empezar esta gira. Y en el corte... Ella tenía el pelo lacio, largo. Sí. Se lo cortó. Me gusta. Es el corte Bob, es el corte del momento. También se lo ha cortado así Selena Gómez. Ayer lo mostró en sus redes sociales. Ya lo vamos a contar en Tenestilo, por supuesto. Pero bueno, Ivanka está con el corte de pelo del momento. Muy bien. Y vestida como los dioses. ¿Qué más? Bueno, te cuento lo que pasó en Madrid. ¿Qué pasó? Dicen que la reina de España la copia a la primera dama, Juliana Aguada. ¿En serio? Es un escándalo en las redes, escándalo en los medios. ¿Por qué? Un vestido, mirá. Ahí lo veo. Se puso el mismo vestido que usó Juliana cuando lo recibió aquí en marzo de este año. Lo llevó Leticia para volver a sus obligaciones tras sus vacaciones en Palma de Mallorca. ¿Es argentina? Es un vestido de una marca española. Ah. Leticia viste muchas marcas españolas. Hay otras reinas que visten más marcas internacionales. Ella viste mucho marcas españolas. Seguramente Juliana la habrá querido honrar con un vestido de una marca española cuando la recibió. Bueno, Leticia se puso el mismo vestido así que las redes no pararon de compararla a quién le queda mejor. Leticia lo llevó con unos zapatos de Carolina Herrera que ella tiene muchos pares de zapatos del mismo color favorito con talón descubierto. Juliana en su momento lo llevó con un par de estiletos color negro y te cuento que varias veces coincidieron la reina y la primera dama en el estilo. Fíjate que acá están las dos vestidas entre un color rosa exactamente nude. Las dos tienen estiletos. Así que bueno, son mujeres. Recogido el pelo. El pelo recogido. Como si él protocolarmente, digamos, se hubieran puesto de acuerdo. Pero el tema es que han dicho que la reina copia a la primera dama argentina. Mirá, qué malos. La maltratan. Porque ella se lo importa. Siguen los comentarios en las redes. Muy bien. Le queda muy bien el vestido a las dos. Exactamente, coincido. Bueno, vamos a... Tini Stwessel. Bueno, vamos. Tini Stwessel, que inaugura, estrena, no inaugura, acostumbra a cómo se habla de la moda, su nuevo videoclip, que se llama Fresa. Mañana es el gran estreno del clip. Y ella fue adelantando en su cuenta de Instagram los looks que va a llevar. Va a tener varios... Viste que las cantantes, a medida que lanzan nuevas canciones, siempre cambian de look o el pelo o un corte distinto. Y en este caso, ¿qué cambia? En este caso, ella va a jugar con peinados, tiene el pelo súper largo. Aparece muy sexy, Tini, con una bikini. Después se peina con unos recogidos, con unos riñones, que me encantan esos peinados. Y ella popularizó mucho el uso de las hebillas. Incluso lo hizo en uno de los últimos videos. Después se agotan las hebillas en los lugares donde venden así, hebillas y clips de colores o con mucho brillo. Y también aparece con una peluca. Así que Tini nos va a sorprender. Mañana es el gran día. Todos estos looks que ella fue mostrando a través de su cuenta de Instagram van a aparecer mañana en el nuevo videoclip. ¿Y qué más? ¿Para el final? Para el final, un TN in estilo, que es una de las lecciones más hot que tenemos. A ver. Rita Ora es la elegida de hoy. Estuvo en la entrega de los premios GQ, que es una revista masculina muy importante. ¿Y qué se puso? Se puso un look muy lencería, pero exageró demasiado. Rita Ora es una mujer que sabe mucho de moda, es tapa de revistas, es embajadora de marcas. Lanzó su propia marca de zapatos en estos días, pero nos parece que se excedió. Como que mostró por demás. Hubiera estado mejor con un poquito más de sensualidad en lugar de exagerar tanto. Mostró prácticamente todo. Y encima se puso una liga, fue como demasiado. Nos pareció que era... Burdi. Es un poco exagerado su estilo de lencería, así que por eso es... ¿Qué te pusiste Rita ahora? Es nuestro TN in estilo del día.